Atención, Fiscalía confirma que sí está investigando las campañas a la presidencia de Juan Manuel Santos por financiación de Odebrecht. Aunque en la época en que el fiscal general era Néstor Humberto Martínez, el proceso fue enviado al Consejo Nacional Electoral y ahí no pasó nada, aún un derecho de petición reveló detalles de la investigación que avanza en el ente acusador. Aunque en exceso resumida, la respuesta a un derecho de petición enviado a la fiscalía confirmó que adelantan las verificaciones sobre la posible financiación de las campañas a la presidencia de Juan Manuel Santos. El ente acusador resaltó que las dos campañas en 2010 y 2014 son objeto de investigación. La fiscalía se lanzó a confirmar que un fiscal avanza con las indagaciones respectivas y luego de los hechos o hipótesis de cómo se diseñó una estrategia para inyectar capitales de la multinacional Odebrecht a las campañas que para la época esperaban elegir el próximo presidente de la república y que en los dos casos dejó a Juan Manuel Santos. A respecto, habrá de señalarse que en lo que corresponde a los aportes que la precitada compañía hizo a las campañas del candidato Santos Calderón en 2010 y 2014, la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo ordenado en el artículo 250 de la Constitución Nacional y en observancia y aplicación al principio de legalidad, está adelantando las indagaciones correspondientes, cuya información no es posible y vulgar, señaló la fiscalía. La confirmación del ente acusador se conoce en la respuesta a un derecho de petición que elevó el abogado Juan Manuel Barcárcel de manera directa al fiscal Francisco Barbosa y con varias dudas que surgieron tras el avance de las investigaciones del caso Odebrecht, las mismas que dejaron a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David como imputados, pero que, en la otra campaña, Juan Manuel Santos parece selectiva. El ente acusador advirtió en su respuesta que efectivamente hay elementos de prueba que deben ser objeto de verificación y que en el curso de las mismas indagaciones a cargo de los fiscales delegados se podrían conocer no sólo la radiografía de lo que ocurrió, sino quienes estarían comprometidos. Un hecho que para el abogado no requiere muchos análisis. El hecho incontrovertible es que hubo aporte en especie de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 y, lo que más dicho aporte fue directamente gestionado por su gerente, José Roberto Prieto. Posiblemente otros miembros de la campaña y hasta el propio candidato Juan Manuel Santos habrían falseado los informes contables de 2010. Habrían inducido en error a la autoridad electoral para obtener el reembolso de los votos, advierte el derecho a petición. El derecho a petición se condensó en un documento de 17 páginas que detallan de manera cuidadosa los elementos de pruebas que fueron objeto de confirmación y que llevaron a la imputación de su luaga y su hijo, pero según el abogado no tuvieron el mismo rasero con el capítulo que enreda al expresidente Juan Manuel Santos. Las respuestas aunque contundentes en un punto se quedaron cortas para otros interrogantes que expuso el abogado y que en su criterio serían suficientes para que Juan Manuel Santos transitara por el mismo camino judicial de su luaga con las mismas responsabilidades en beneficio de la justicia. Aunque Roberto Prieto ha negado haber tenido conocimiento de dicho aporte para la época de la campaña, la Procuraduría General de la Nación ya lo sancionó por encontrarlo responsable de la presunta falsedad del contenido del informe de ingresos y gastos de la campaña Santos 2014, señala el abogado. El abogado se quedó esperando una respuesta que estuviese más cerca de las inquietudes que planteó en el derecho a petición y que, de acuerdo con su requerimiento, no fueron atendidas en la misma forma en que se expusieron. Fue apenas un resumen que confirmó la imputación a Óscar Iván Zuluaga y por defecto la investigación en las campañas de Juan Manuel Santos.